Adveon Cucaracha con tecnología MetaActive de Singenta Professional Solutions. Las cucarachas ingieren Adveon al comer y al asearse. Luego de ingerirlo, las enzimas del insecto modifican el activo de Adveon, liberando la tecnología MetaActive. Este proceso ocurre dentro del insecto objetivo, lo que resulta en un perfil de toxicidad favorable para organismos no objetivo, como los mamíferos. Adveon llega a la zona intestinal media, donde las enzimas digestivas de las cucarachas desintegran parte de la molécula para liberar la tecnología MetaActive. Una vez bioactivado, Adveon bloquea los canales de sodio en los nervios de las cucarachas, lo que ocasiona que dejen de alimentarse, se paralicen y mueran. Este método permite que Adveon se transfiera a otras cucarachas no expuestas y así eliminar poblaciones enteras. La liberación única de MetaActive, junto con el cebo atractivo y apetitoso para las cucarachas, significa que Adveon brinda un control total de todas las especies plaga de cucarachas. Adveon, una innovación de Singenta Professional Solutions. Adveon. 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 Adveon.